y construir con ellos ya después, usted ya tiene tiempo para construir una familia y cuando construya una familia y siga trabajando y trabajando y trabajando va a llegar un momento en el que usted quiere descansar, se puede retirar y a eso le llamamos pensión ¿Le contaron la historia de algunos de ustedes? ¿A quiénes le contaron la historia? Ah, muy bien, muy bien Pero resulta que en la práctica no fue igual, no fue tan cierre como me lo dije ¿Con qué pasó en la práctica? Efectivamente, hicimos un gran trabajo en el preescolar, en la primaria y en la secundaria Me desvareo muchísimo, no fui nunca a los primeros puestos pero siempre fui una niña sociable que no le da como pena hablar con la gente que se me nota un poquito Me gusta estudiar, todavía me gusta mucho estudiar y apoyo mucho a la gente que quiere estudiar No que estudie porque le toca, no, que quiera estudiar Me encanta estudiar porque me gusta ¿Listo? Y entonces resulta que terminé mi bachillerato, pero cuando terminé mi bachillerato mis papás me contaron con que pasaron por una crisis horrible Y me sentaron y me preguntaron, mi hija, felicitaciones, se acaba de graduar Le tenemos dos noticias La primera es que no le podemos pagar a la universidad La segunda es que pues obviamente muy puede quedar acá en la casa Tocó ayudar a, pues ayudar, ayudar con la casa Y si quiere estudiar, pues si le alcanza se paga la carrera Ah, buenísimo Sí o no, chévere Entonces ahí en la historia empezó como a flaquear Yo dije, esto acá me huele raro Por acá como que no fue Y entonces efectivamente nos falta la vecina que sale de todos los puestos de trabajo Mi hija está buscando trabajo Le tengo el trabajo a la niña Hay un abogado buenísimo, está buscando una secretaria Y por ahí empecé, 17 años, recién graduada, empecé a trabajar Empecé a trabajar, empecé a cumplir horario Empecé a vestirme como una mujer grande Empecé a abortar en los vasos de la casa Porque mis papás se separaron Entonces yo vivía solo con mi mamá, con mi abuela, con mi hermana Yo soy la mayor, somos nosotros, soy la mayor Entonces empecé a los 17 años a vivir una vida de niña un poquito grande A otros les ha tocado peor A mí me tocó bien Que han tocado los 17, mi hermana no estaba tan pequeñita Mi mamá estaba en la casa, pero me tocó empezar a aportar en la casa Entonces, descubrí que el tema de la universidad no era para todo el mundo Sino para, uno, la persona a la que los papás le pudieran cocer la carrera O dos, las personas que ingresaron a un trabajo súper exitoso y que se pudieran parar su carrera Entonces seguí trabajando y aprendí lo que sé La mayoría de las cosas que sé, la verdad, la aprendí de manera empírica, la aprendí haciendo Y eso también lo agradezco mucho Resulta que uno se imagina una entrevista laboral, ¿no? Uno se imagina la entrevista laboral Entonces uno se para en el espejo, bien campeona, ese empleo es tuyo Y tú vas a matar ese tipo, vas a matar, vas a quedar en ese puesto Y se imagina uno la súper entrevista, uno habla con el espejo y se hace la entrevista de trabajo A uno mismo antes de salir de la casa, ¿sí o no? ¿Les pasa? Y sale uno y cuando llega allá a presentar la entrevista Se da cuenta que usted no es el único invitado a esa entrevista O sea, hay como cuatro personas más esperando la misma entrevista Y en el peor de los casos, las cinco personas entran juntas a la entrevista O sea, ya uno no tiene intimidad con el que lo va a entrevistar Uno ya no puede decir sus cosas Porque quién gana Y entonces se vuelve eso un, no sé cómo decirlo Como una batalla Como ver quién gana, quién da la mejor respuesta Y uno empieza a sentirse como mal, ¿no? ¿No les ha pasado? A mí sí, a mí me ha pasado Y entonces digamos que listo De los cinco quedé yo Y entonces uno dice Bien, la hice Quedé en este empleo Y uno el día antes de empezar a trabajar Antes de su primer día de trabajo Uno ya tiene cronometrado su salario O sea, no ha ganado la primera quincena Y uno ya sabe qué va a pagar Y entonces me voy a ganar tanto y tantos de servicios Tanto el día viendo el colegio de la niña El ahorro es tanto Antes del primer día Te vas a trabajar Y entonces a lo largo del mes Se presentan situaciones Llega la quincena Y pagas efectivamente los servicios El arriendo, los datos, datos Pero el famoso ahorro No queda para ahorrar No queda Entonces le dicen No, pero para la próxima quincena Vamos Paremos los 100 Ahorremos 80 A ver si es pronto Y el siguiente No, ya no los 80 70 Y uno va bajando Y ya no ahorra Y la vida se le va convirtiendo En una rueda En la que tú Te levantas Te vayas Te vas a trabajar Vienes a la casa A descansar un poco A ver televisión A que te digan Qué debes comprar Y luego te acuestas a dormir Para el otro día levantarte Y se te olvida ahorrar Se te olvidan tus metas Se te olvidan tus sueños Poco a poquito Ahí como dice la canción Poco a poquito ¿Sí o no? Poco a poquito Eso es paulatino Y uno no se da cuenta Y eso es algo Que no Es algo involuntario Y no es culpa de nadie Tal vez de uno mismo Que no se da cuenta Y no es consciente De cada paso que da ¿Sí o no? Entonces uno Se va motivado a trabajar El primer día Así súper Y a los 15 Ya está Feliz Trabajando Y uno se acuesta A dormir Y sueña con el jefe ¿Les ha pasado? Uno sueña Yo particularmente Yo tengo esta conversación Con mi jefe Y yo le digo Sí jefe Yo he soñado con usted Y mi jefe se alegra ¿En serio soñaste conmigo? Sí, yo sueño Que me coge la tarde Que yo me pego una vaciada Que no tengo la locura Es en serio Uno sueña con eso Y uno pasa El 80% del tiempo Compartiendo con gente Que no nació con uno Que uno no tuvo en el vientre Que no se casó con uno Y uno para eso Para uno Eso es normal Se va convirtiendo En algo normal Ahora bien La pensión ¿Ustedes conocen Un amigo que se llama Gabriel Ochoa? ¿Sí lo conoces? Él tiene una conferencia Muy buena De las pensiones Y quiero decirles Que es 100% El tema de las pensiones Cada vez Es un tema crítico Y Donde yo trabajo Trabajo una señora Que ya se mencionaba Y alguna vez me siento A hablar con ella Y le digo Pero se todavía trabajando ¿Y para qué trabaja todavía? O sea ¿Por qué no se va a descansar? O sea Que uno llega a una edad En la que ya no necesita trabajar Y se va a descansar En la casa Y le pagan por eso Entonces me dice Lo que pasa es que Mi hija quiso estudiar medicina Y entonces Mi hija ya se graduó en médico Pero como era médico No estudia solo hasta médico Sino que estudia Como 10 años más Y todo eso vale Entonces a la señora Le toca seguir trabajando Mientras la hija termina su carrera Porque no le alcanza La pensión no le alcanza ¿Y cómo que no le alcanza? Si a uno le pagan Por descansar en la pensión No mi hija Es que a uno no le pagan Entonces a ella le creía Gabriel Ochoa Tiene toda la razón Gabriel Ochoa Cuando habla del tema De las pensiones Y eso es un punto Ya lo podemos Entonces encontramos gente Así Como la persona Que trabaja conmigo Gente que ya debería Estar en su casa Descansando Disfrutando de sus nietos Disfrutando de su esposo Imagínense Toda la carrera laboral Que tuvo viéndole la cara Más al jefe Que al esposo Y ya no lo puede disfrutar Porque ya no lo tiene En el caso de mi amiga Ya no lo tiene en la casa Ya el señor partió Para mejores pasos Vivir a mí Miriam jefe El señor ya murió Entonces la señora Quedó pensionada Trabajando todavía Y el maestro no estaba Y entonces uno dice Dios mío Y a qué horas Uno se da cuenta De eso Si uno está ocupado Madrugando Despachando a la niña Al colegio Y luego yendo a trabajar Luego llegando A despachar cena Luego alistando Todo el día siguiente A mí me gusta estudiar Y entonces estudiando Leyendo Lo uno Y uno a qué hora Se da cuenta De lo que le está pasando En la vida ¿Ustedes se han hecho Esta pregunta? Ustedes se han hecho La pregunta aquella ¿Qué pasaría? Que día me encontré Una pregunta buenísima En Facebook ¿Cómo sería tu día hoy Si te enteraras Que fue Que es el último? Uf A mí eso Eso lo leí a las 6 de la mañana Y les cuento Que ese día me divertí tanto Casi que me denuncio En serio Ese día dice Porque es en serio ¿Cómo sería el día mío Si yo no doy cuenta Que hasta mañana no estoy? ¿Cómo sería el día mío Si yo no doy cuenta Que mi esposa no va a estar Mi esposa no va a estar mañana? O mis hijos ¿Cómo es el día mío? ¿Será que yo madrugo Con el mismo gusto trabajar? ¿Será que sigo pensando En la junta mañana La reunión ¿Será que sigo pensando en eso? No Entonces es momento Yo creo Y ojo No estoy satanizando el empleo Porque el empleo Es algo que uno A uno lo puede mejorar Como persona Pero una cosa Es que a usted el empleo Le mejore la calidad de vida Un poquito Y otra cosa Es que ustedes Esclavicen un empleo Para tener Un poquito de vida Son dos cosas Muy distintas Y es el tema De la visión Que usted puede tener Con lo que hace Y es el tema De uno ser consciente En cada minuto de la vida De qué es lo que usted Está pensando Cómo se está hablando Y qué es lo que usted Está haciendo Y si eso es coherente Con lo que usted planeó Que iba a ser su vida No sé si yo soy la única Pero yo a mis 18 Yo me imaginé Una vida completamente distinta Nunca me imaginé Encerrada en una oficina Hoy en día Ya no soy tan encerrada En una oficina Pero nunca me lo imaginé Así Entonces Es momento De hacernos esa pregunta Sigamos Eso es lo que les estaba Hablando ahorita ¿Y tus sueños? No, pero los cambié Por un trabajo estable A mí me encanta cantar No soy la mejor cantante Pero me gusta el cuento Y en el colegio Estuve en la tuna Estuve en coro Canté en la iglesia Eso mejor dicho Canté en un festival Que hacen en Carpago O en mi hija Tengo que llamar Festival Nadia Divina Me gradué Y pregúnteme En cuántos concursos De canto me he inscrito Desde los 17 años Hasta ahora En ninguno Canto con mi esposo Mi esposo toca la guitarra Eso nadie lo sabe Pero lo canta La toca muy bien Toca muy bien la guitarra Y yo canto Y a mis vecinos Les encanta Sobre todo a las 3 de la mañana Cuando estamos enfogonados Cantando Eso les fascina Les fascina la cantada Yo he descubierto Que canto bien Porque a mis vecinos Les escuchan Sobre todo cuando ya Nos vamos a acostar Y aplauden Bravo Por fin se van a acostar Eso es buenísimo Entonces sí vamos Ahora bien Ya sabemos el cuento Que nos contaron A todos Y entonces la pregunta es ¿Y solamente ese cuento Es el que vale? O sea ¿Habrá un camino diferente? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que sí hay un camino diferente? ¿Los invitados qué creen? Sí ¿Sí? Sí Nosotros La mayoría de personas Que estamos acá Y las personas Que los invitaron A ustedes Hemos descubierto Que hay un camino diferente ¿En qué consiste ese camino? Usted puede seguir Por donde va Tranquilo Puede seguir por donde va Si usted está estudiando Puede seguir estudiando Si usted está trabajando Puede seguir trabajando Pero Sea consciente en ese momento De lo que le pregunté Hace un rato ¿Qué pasaría si? ¿Cómo sería mi vida si? ¿Cómo va a ser mi vida Cuando ya la vitalidad De mi cuerpo No me permita levantarme Con el mismo gusto A las cinco de la mañana A trabajar? Yo hoy en día Tengo treinta años Y les cuento Que para mí Es pesado madrugar Odio madrugar Me levanto de margen Porque o me levanto temprano O me levanto de margen No puedo las dos cosas Pero entonces El tema es Si eso es hoy en día Que tengo treinta años Y tengo esa versión A madrugar No estoy diciendo Que tengan la misma versión Hay gente que le encanta Madrugar Y madrugan a trotar Y conozco gente Que no necesita madrugar Pero que se levanta O sea, Gabriel Ochoa Es uno de ellos Le encanta madrugar Y a las cinco de la mañana Él está buscando Qué serio Pero qué hace este hombre A las cinco de la mañana Y va volteando Él es así Porque le gusta madrugar A mí no A mí no Entonces yo me pregunto Si hoy a los treinta años No me gusta madrugar a trabajar No me gusta madrugar a nada Y menos a trabajar ¿Cómo será cuando yo ya tenga Cuarenta Cincuenta Sesenta Y setenta Porque es que como vamos En ese momento Me pensiono a los setenta Si es que me llevo a pensionar Entonces yo me imagino A los setenta años Cuando usted Deliciosamente crocante Que todo me traqué Cuando me estoy despertando Y diciendo Tengo que madrugar a trabajar A los setenta años No No es en serio O sea Ya pasé Ya me traqué al pie Pero no A los setenta Pero entonces El tema es ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo me voy a preparar Para ese momento? ¿Será que me voy a quedar Quienta esperando Que me lleguen los años? ¿O será que me pongo A hacer algo distinto? Ahora bien ¿Por dónde empiezo? Primero Saber dónde estoy parada ¿Qué soy hoy en día? ¿Soy empleada? Sí ¿Puedo tener un negocio? ¿Soy empleada? Entonces Partiendo de dónde estoy hoy Puedo saber A dónde quiero llegar ¿Sí o no? Y a mí me enseñaron En física Yo fui pésima en física Pero lo único Que me quedó claro Es que de punto A Al punto B Hay una línea recta Que genera un trayecto ¿Sí o no? Pase física ¿Verdad? Muy bien Si yo estoy en el punto A Y quiero llegar al punto B Ese trayecto Me implica un cambio Y ese cambio Hablándolo En cuestión de personalidad Me implica Y me obliga A cambiarme a mí Como persona Yo no puedo ser La misma Patricia Siendo empleada Queriendo ser Una empresaria Exitosísima Futuro ¿Cierto? Hay algo que tengo que cambiar Hay algo que tiene que tener De diferente ¿Quién Kiyosaki La han escuchado? Algo tiene que tener Que no tengo yo Porque tiene un estilo De vida Delicioso Que no tengo yo O sea que Ella debe tener Al huele y coco Que no tengo yo ¿Mi tarea ¿Cuál es? Mi tarea es empezar A buscar información Diferente Porque les cuento algo A nosotros Nos programan Desde las 5 de la mañana Con una noticia divina Robaron a Tartus Mataron a Tartus ¿Ustedes alguno Llegó a llevar O todavía Fotocopia De la cédula De la billetera Y dejan El original En la casa? ¿Sí? ¿Ustedes saben Quien les enseñó eso? ¿No? El noticiero Porque es que Como roban tanto Y sacar la cédula Es un río Entonces ¿Cuál es la solución? Sacarle Fotocopia De la cédula Y no se lleven El original Porque donde Le roben esa vaina Lo ponen a voltear ¿Sí o no? Y eso En un noticiero Usted no encuentra El titular Por favor Fotocopie Su cédula No Eso es información Que le va trabajando ¿Alguna mujer Va caminando Por la calle Con su bolso Y se le acercaba Y como que No le gustó Y apretó la axila? Sí La misma información Es la misma información Y pasa con lo que hacemos Pasa con lo que comemos Pasa con lo que usamos A uno le cantan Cansocitas en la calle Y uno termina Las propagandas ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Uno va en el bus Dormido Y suena la propaganda Uno se canta La propaganda Está enfoconado Cantando cualquier canción Y se canta la propaganda ¿Les ha pasado? Eso se llama Información Información Que nos han metido Desde chiquiticos Eso se llama Información Y eso es lo que Tenemos que cambiar Si nosotros Cambiamos el noticiero De las 5 de la mañana Que nos dicen Que nos van a robar Nos van a matar Nos van a violar Y lo cambiamos Por una información Que está depositada En esos amigos De allí Que los aman Donde nos dicen Que Usted puede tener Una idea brillante Que si la desarrolla Compasión Y profesionalismo Puede llegar a ser Un hombre exitoso ¿No creen que uno Se levantaría Con la sonrisa ¿Sí o no? Que uno tomaría El taxi En bus O en lo que se vaya Con una actitud Distinta Yo puedo ser Yo puedo ser una mujer De éxito Yo puedo ser diferente Claro Entonces Entendí Hace unos añitos Hace un tiempito Que el primer cambio Que yo tenía que hacer Era eso ¿Qué era lo que yo estaba Escuchando? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? ¿Con quién me estoy relacionando? ¿Tienen ustedes En su círculo De amigos Alguna amiga O amigo Que se queje por todo? Eso no sirva ¿Sabían ustedes Que uno se tiende A parecer a las cinco personas Con las que más Se rodean el día? Y que si sus cinco amigos Les encanta tomar cerveza La sexta persona A la que le encanta La cerveza es a usted Eso pasa Eso pasa En los jardines Uno ve a los niños Uno manda a su niño Con el coquito virgen Limpiecito Y lo empieza a ver Que cambia de actitud Se va volviendo marginiado Se va volviendo contestado Se va volviendo rebelde Se va volviendo ¿De dónde sale esa información? ¿Será que la profesora Les da una clase De cómo se rebelde en la casa? ¿Cómo dejar de comer De un momento a otro? No Son con las personas Que se rodean Pasan los niños Pasan nosotros Pasan TNT Pasan la vida real ¿Cierto? La información ¿Vieron que es todo? Muy bien Ahora Entendiendo que yo puedo cambiar La percepción de mi vida Con lo que yo leo Con lo que yo escucho Ya entiendo Siendo coherentes Pues que tengo que dejar De ver noticias Y ponerme a leer ¿Sí o no? Y les cuento Que sale mucho más barato Muchísimo más barato Un libro Por No he dicho El libro Que usted se quiera leer Mínimo lo encuentro En 35 mil pesos En la mensualidad De cable Si mal gustó Está por ahí Entre los 80 mil pesos Más barato Más barato Más caro Más caro Más caro Más caro Más caro 120 mil pesos ¿Cuántos libros Te alcanzas a leer Con 120 mil pesos? Sí Muy buena matemática Te felicito Yo no he podido llegar A ese nivel Muy bien Muy bien Muy bien Es así Y ustedes pagan Un paquete de canales Que tienen como 120 canales De los cuales El 80% No es sino Botan sangre Uno los escurre Y botan sangre Solitos Porque son las peores series Y uno se engoma A mí me encanta Me encantaba Y de vez en cuando Cuando me dejo contaminar Lo hago Y me encanta ver Las series estas Que son como de investigación Como de criminalística Como de Y me engomo Entonces yo tengo que Apagar esa huelga Y ponerme a leer Porque entonces Salgo pensando Que me van a matar Que me van a atracar Que me van a abrir No Entonces me toca no Pulgar Pulgar Bien Lo que escuchamos Hay programas radiales Que tienden a ser cómicos Pero te meten en la política Por todo lado Y uno sale calado Uno termina de escuchar Los programas Que lo hicieron reír Todo el tiempo uno Pero uno sale Pero es que ese político No, sí, soy tonto Tonto, tonto, tonto ¿Sí o no? ¿Quién nos mete la información? Pues el programa radial Póngase a leer un libro Y usted se va a dar cuenta Que el problema de la sociedad No radica en los políticos Radica en uno Mismo Porque es que resulta Que el político No duerme con usted No se levanta con usted No le dice Usted prenda el televisor No le dice Compres esos zapatos Que están divinos Aunque no le quiepa el recaudo Él no Él no le dice eso O sí Es que la vida No es solamente política La vida es uno mismo Lo que pasa Es que a uno le enseñaron Que cuando uno tiene La vida como irregular Uno le echa la culpa A los demás ¿Sí o no? Y uno empieza a madurar Y empieza a ser una persona Diferente Cuando se da cuenta Que el único responsable Es lo que le pase a uno En la vida Es uno Y eso nos enseñan Esos amigos Ahora Pasando de la personalidad Que es algo Bastante importante Y es el 90% Lo que tenemos que cambiar Yo creo que el 95% Lo que tenemos que cambiar Es eso La mentalidad Ahora bien Lo otro que tenemos que entender Es que nosotros Todos Estamos sentados En una mina de oro ¿Les han dicho eso? Vivimos En una mina de oro ¿Sí les han comentado? Resulta que nuestra casa Es un foco De dinero Increíble Para todos los demás Mientras para uno ¿Les pasa de pronto Que llega de polugías Entre el 20 y el 30 Puros papelitos De diversos colores Cobrándoles una suma De dinero Por X servicio? Es una cosa impresionante A uno le cobran Por todo Le cobran por bañarse Le cobran por ver televisión Le cobran por todo Pero es porque La casa de uno Es una mina de oro Y todo el mundo Lo sabe Menos uno Ahora bien Hay cosas que usted Debe comprar Sí O sí Eso sí Esa parte de la información ¿Alguno de ustedes De pronto se bañó hoy? Pues de pronto ¿No? No lo saben Yo pregunto ¿O se cepillaron Los dientes hoy? ¿De pronto conocen A alguien que se haya bañado Y se haya cepillado Los dientes hoy? Muy bien Resulta que ese tipo De productos Los comercializan Empresas Donde usted va Y compra Pero no le dan Un solo peso Por eso ¿Sí o no? ¿Estoy equivocada? ¿Estoy equivocada? ¿No? ¿Cierto? Invitados ¿Quiénes son invitados? ¿Qué pena? Yo pregunto ¿Tu nombre es? Ángel Ángel Si yo te digo Que ese tipo de productos Tú los puedes comprar En otro lugar Que no es donde Habitualmente los compras Y en vez de pagarme Y tú vas a ganar ¿Tú cambiarías de marca? Sí ¿Pensarías acaso Que de pronto Algo que pereza Mejor no gano plata? No ¿Cierto? De una cambiarías ¿Ok? El 5% De lo que les quiero contar Es eso Sigamos Todo empieza Por una cadena De distribuciones Ustedes lo conocen A la perfección Pero yo quiero contárselos Entonces siento bien contándonos Resulta Que Todo producto Sale de una fábrica Vamos a ver Es más bien Exacto Todo producto Sale de una fábrica ¿Alguno de ustedes Tienen un celular? ¿Tienen un celular? Sí Ojo Ese celular Salió de una fábrica Una fábrica Para allá en el oriente En cualquier país Porque ya no solamente En Perú Ya no solamente En Japón Ya lo hacen En cualquier país De Asia Entonces Ellos dicen Bien Hice este celular Con estas características Llega un señor Que se puede llamar Samsung Se puede llamar Nokia Se puede llamar Apple Se puede llamar Compré Como era la gana Que sea Y entonces Ese señor Le dice Fantástico Deme ese celular A mi Que yo le voy a poner Mi marca Y lo vendo Luego entonces Llegan otros señores Que se llaman Claro Movistar Pigo Avante Loop Y todas las marcas Que se han venido inventando Y dice Ok Yo le pongo Un plan de datos Un plan de celular Y se lo vendo A la gente Con el celito Que usted le hizo Y como usted lo fabricó Y entonces Pero tenemos que montarlo Porque Y no son todos Hasta la principal De Claro Nos queda como difícil Entonces montan Otras tienditas chiquiticas Que se hacen Ya para Claro Movistar Y o etc Y nos lo venden A nosotros Los que mandamos En pasto O en palmiro O en deseos Y llegan A manos de nosotros Mientras pasa el producto Por todos estos señores Están Nuestros amigos De la publicidad La propananda De las ocho De la noche De la vieja Que está buenísima Hablando por un celular Que usted quiere tener Y usted dice ¿Qué celular? Sobre todo los hombres Ellos solo se fijan En el celular ¿Qué celular tan bueno? Yo quiero tener ese celular Abre la revista Y ve el mismo celular El destino Está en la mano Comprar ese celular Es el destino No puede ser otra cosa Se va escuchando en el bus Y encuentra una propaganda Del mismo celular Blujería Todo el mundo Me está diciendo Que compra el redrito celular ¿Cierto? Esa es la publicidad Ahora bien Cuando sale el celular De la fábrica ¿La fábrica ganó dinero? Sí Muy bien Cuando Samsung sacó el celular ¿Ganó dinero? Sí Cuando Claro sacó el celular ¿Ganó dinero? Sí Cuando la tiendita Nos dio por fin el celular ¿Ganó dinero? Sí Muy bien ¿La publicidad Será que ganó dinero Por incitarnos a comprar el celular? La que más gana Es una cosa increíble Ahora bien ¿Su merced lindo Ganó dinero? No No Pagó Le pagó a todos estos Sí o no Y así pasa con todo Pasa con los celulares Pasa con los zapatos Pasa con lo que usted se aplica todos los días Con todo pasa Divino Ahora bien Cuando sale el producto de la fábrica Cuesta 30 pesos Pero cuando llega a nosotros Por otro ejemplo Cuando llega a nosotros Cuesta 100 Y el 70% O sea los 70 pesitos Se nos quedaron acá Estos señores se nos quedaron con el 70% De lo que vale el producto ¿Les parece gusto? No No Pues para uno de consumidor no Obviamente Obviamente al dueño de la Samsung Le va a parecer justísimo Si ya le gusta preguntar al dueño de la Samsung ¿Ustedes creen que me va a decir que es injusto? No A nosotros Para nosotros Esto no puede seguir así Hay algo que tenemos que cambiar Esa plática sería mejor Que a nosotros no lo invirtiéramos en otra cosita Sino en una salida a comer con el esposo Con la familia Una casa más bonita Por ejemplo a futuro Ok La idea Ese 5% que les quiero explicar Es que nosotros Nos convirtamos En algo que se llama Un prosumidor Invitados ¿Saben ustedes que es un prosumidor? Angelita ¿Has escuchado la palabra prosumidor? No Por allá me dijeron que habían invitados ¿Quién eran los invitados? Tú ¿Tu nombre es? No Nora Nora Ay, somos tocadas Lo que pasa es que a mí Pues en Nora no me gusta No, no me gusta que me lo digan a mí Ahorita les cuento la historia al Nora Pero excelente Norita ¿Habías escuchado la palabra prosumidor? Sí Ok ¿Qué significa prosumidor? Comprar para consumir Algo así ¿Qué es un prosumidor? Los prosumidores y los consumidores en la práctica Hacen lo mismo Hacen lo mismo O sea, compran La diferencia es que el prosumidor hace dos cosas a la vez Bueno, hace tres La primera es que compra La segunda es que ahorra Ahorra un dinero Y la tercera es que colabora con el planeta Nuestra manera, nuestra manera, nuestro proyecto tiene que ver con esas tres cosas Nosotros consumimos, ahorramos y colaboramos con el planeta ¿Les parece chévere eso? Vamos ganando, ¿cierto? Bien, sigamos Ahora, ¿cómo se hace el negocio o el proyecto? Este es el 5% de lo que nosotros nos dedicamos a hacer todos los días Resulta que hay un conjunto de fábricas Esas fábricas se dedican a producir, si va a ser redundante Productos, bienes y servicios de consumo masivo Y obligatorio reemplazo Ellas se han unido para eliminar los conceptos que son La intermediación y la publicidad Creo que podemos contar Sí, sí, vamos a dar un perdón Bueno, se unieron para eliminar los conceptos como lo son La publicidad y la intermediación Es decir, el cuadrito que vimos ahorita El cuadrito rojito donde se queda el 70% Entonces, ¿ellos qué hacen con este 70%? Pues lo distribuyen en las personas que nos asociamos con esa fábrica ¿Les parece chévere? ¿Inteligente? ¿Coherente? Fantástico, bienvenidos Un aplauso Ok Para eso, ¿qué deben hacer? Comprar un portal en internet O no, obtener un portal en internet Desde allí, este es nuestro centro de operaciones Internet ¿Por qué nuestro centro de operaciones? Porque no necesitamos inventario No necesitamos estar pagando empleados Y todo se maneja en la red ¿Chévere? Chéverísimo Ahora bien Este portal está conectado directamente a la fábrica Lo que quiere decir que no hay intermediación Cuentas con un respaldo de 58 años de experiencia ¿Hay médicos en la sala? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un aplauso ¿Qué pasa con el médico? ¿Qué pasa con el publicista? ¿Qué pasa con el publicista? ¿Has escuchado tú el término voz a voz? No, no, no Yo digo es Ellos también necesitan ingresos También necesitan una oportunidad de trabajo Obviamente Yo sé que sí Pero ¿crees tú que el dueño del canal RCN Necesita un poquitico más de dinero que te quita ¿Más a mes? ¿Consideras? Pero hay publicistas que se están formando Y que de pronto quieren Claro que sí Yo te voy a decir algo Este producto, bienes y servicios Tiene que ver con cierto tipo de productos que tú utilizas El publicista profesional puede publicitar cualquier tipo de producto ¿Cierto? Cualquier tipo de productos Yo lo que te estoy ofreciendo acá es un producto que tú utilizas día a día Y no solamente él puede ganar como publicista Él también puede ahorrar Porque resulta que él puede ser un gran publicista Pero él también consume y él también tiene una mina de dinero en su casa ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Claro Exacto Es el tema de cambiar el punto de vista Y te entiendo Pero déjame terminar la presentación Y te voy a explicar más a fondo ¿Te parece? Ok Listo Ahora bien ¿Tú eres el médico? Wilmer? Ok Resulta que Yo Dios no lo quiera Tengo un patatoso en este momento Y Me desmayé Algo me pasó Me tienen que intervenir En la sala hay dos médicos Uno Que está recién graduado Con los mejores honores Y el otro Que también tiene los mejores honores Pero tiene 58 años de experiencia La pregunta mía es ¿Con quién me opero yo? ¿Con el recién graduado O con el que tiene 58 años de experiencia? Con el que tiene 58 años de experiencia ¿Cierto? Esta compañía te ofrece 50 Te da como garantía Como respaldo 58 años de experiencia Es decir Que sabe hacer las cosas Sabe hacer las cosas también Que no va a atentar Contra la liquidad ¿Muy bien? Sigamos Opera en 110 países del mundo ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros los colombianos Somos muy lindos Muy parejentes Muy de la casa Pero también somos O tendemos a ser Muy conformistas Entonces a nosotros Nos llega un producto Y pues no nos gustó Pero pues bueno Ya nos llegó ¿Sí o no? Hay países que no son así Hay países que para que un producto Ingrese a su país Tiene que tener una garantía Y una calidad Superior Para poder que ese producto Entre Estos países Están en estos En este grupo De 110 países Ahora bien En línea Trabamos 12 países Alrededor de Latinoamérica Pues a lo largo De Latinoamérica ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo Una amiga en Chile Y esa amiga Quiere conectarse Quiere cambiar Su mentalidad Quiere ahorrar Esa amiga Puede ingresar Desde mi franquicia Por decirlo De alguna manera Y yo no me tengo Que ir hasta Chile Con una cajita en la mano En instalar Los productos Que le quiero instalar O con un libro en la mano En enseñarle Cómo cambiar la mentalidad Yo lo puedo hacer Desde acá ¿Les parece chévere? Muy bien Ahora De 2 a 5 años Te dan No te dan nada Te ganas un título Y ese título Es de libertad financiera ¿Qué es la libertad financiera? Libertad financiera No es como creen muchos Abanecarse con los billetes Así Soy yo nada No Libertad financiera Es saber usted Qué tiene Qué debe A quién se lo debe Cómo lo va a pagar Y cuándo Tener certeza De qué es lo que hay En su bolsillo Qué es lo que se puede gastar Eso es libertad financiera Ya con lo que le quede En la mano Se puede ganar el carro Pero primero Tener claro Qué es lo que debe Y a quién le va a pagar Muy bien ¿Qué hago yo? Consumo ¿Cuándo consumo? Ahorro ¿Cuánto ahorro? El 43% De las ganancias Perdón El 30% De las ganancias Pero Hemos comprobado Científicamente Cuando digo científicamente Es que hemos ido a las casas A instalar El tema de los productos El 5% De lo que nos dedicamos a hacer Y hemos descubierto Que este tipo de productos Genera En el ahorro En la canasta familiar Y que los utiliza Un 50% De ahorro Lo hemos comprobado ¿Les parece Echar un 50% De ahorro en el mercado? Claro Es muy bueno Ahora bien Y por eso me dan puntos Ahora ¿Puedo recomendar? Puedo No estoy obligado Si quiero Recomiendo Llámelo como quiera Recomiende Vende Distribuya Como lo quiera llamar Si yo voy por mi car Por la calle Y digamos Que tengo un caballo Espectacular Digamos A mi alguna amiga envidiosa Me va a decir Que caballo tan lindo ¿Vos que usas? Bueno A mi me dicen ¿Vos que usas? Entonces usted ¿Qué usas? ¿Cierto? Y yo voy a decir No Yo uso unos productos Muy buenos Que son para el cuidado De la piel Y además Usa un shampoo buenísimo ¿Será que Mi amiga Va a seguir Comprando el shampoo Cuando lo compre? No Mi amiga va a querer Comprar el shampoo Que yo compro Entonces Si yo quiero Puedo andárselo Si no quiero No Si no quiero No Porque yo ya solo Como que ahora Me parece que es un paso importante Ahora bien Con eso también me dan puntos ¿Expandir qué es? Expandir Es a lo que nos dedicamos Las personas que estamos En esta sala Si tú estás sentado En esa silla Es porque la persona Que te invitó Ve una cualidad De ti Que no tiene Muchas personas En la calle Una cualidad Como ganas De salir adelante Una cualidad Como una oportunidad Que le estás pidiendo En la vida Todos los días Y que se te apareció En la forma De tu amigo Invitándote a la chave Hoy les tocó conmigo Pero les juro Que ahí invitabas Mucho mejor A tu ocho A veces Se los juro Ahora bien Ahí viene Lo del paso Así Esta es una oportunidad Muy bonita Y es muy sencilla En serio Esto es a lo que nos dedicamos Nosotros el 5% del tiempo Y me pueden corregir Los empresarios Sigan Porque el 95% del tiempo Nosotros nos dedicamos A ser mejores seres humanos Y a ayudar a la gente A ayudarse A sí misma Eso es lo que nosotros Nos dedicamos a hacer Con esos puntos Esos puntos son acumulables A lo largo del mes Y el día a día De cada mes Me depositan El dinero En mi cuenta bancaria ¿Chévere? Chéverísimo Ahora bien Sigamos Si usted quiere ser Si usted quiere más en la vida Primero usted tiene que hacerse más ¿Hacerse más qué? Hacerse más humano Hacerse más responsable Hacerse más inteligente Y más coherente Con lo que usted quiso Con su vida Hay cosas que nosotros Debemos entender Para ser más humanos Nosotros Tenemos cinco inteligencias Que tenemos que Desarrollar Y explotar Una de ellas Es la inteligencia financiera Ya se los dije hace un momento Saber qué debo ¿Cuánto debo? ¿A quién se lo voy a pagar? ¿Cuánto debo? ¿No gastar más De lo que debo gastar? Eso es Aparentemente sencillo Pero vaya allá ¿Sí o no? Ahora bien Inteligencia emocional La inteligencia emocional No es ser menos llorona Yo soy la mujer más llorona De mi vida Yo puedo llorar un río Pero descubrí Que la inteligencia emocional Y yo sí decía Me falta mucha inteligencia emocional Me falta mucha inteligencia emocional No, no es solo eso Tiene para mucha inteligencia emocional Pero no es por ser llorona El tema es Que la inteligencia emocional Radica en tu tener una meta Tener un propósito en la vida Y cumplirlo De este lado De cumplirlo No darte excusas Sea cual sea tu propósito Sea este negocio Sea tu trabajo Sea tu profesión Sea lo que sea Tener una meta en la vida Y llevarla Realizarla Eso es la inteligencia emocional La inteligencia social Han visto y conocen personas De pronto En Palmira pasa No sé si aquí Pero conocen personas Que salen a las 7 de la mañana Como si se hubieran acabado De tomar un limón Sí, en Palmira pasa Mucho Esas personas No es que sean malas personas Lo que pasa es que La inteligencia emocional Que tienen esas personas No es suficiente Como para separar Los problemas de su vida Con el futuro Que tienen por delante Cuando uno tiene claro Un futuro Cuando uno tiene claro Dónde quiere llegar Uno sabe que los problemas Existen per se A todo el mundo Tienen problemas Y la raíz De la mejora Del ser humano Caraca los problemas ¿No se han dado cuenta De eso? Que cada vez que tenemos Que cada vez que tenemos Un problema gigante Crecemos como seres humanos? Yo he atravesado Por situaciones No tan duras Como mucha gente Pero duras para mí Y yo en ese momento Yo me rasgo Porque a mí Es que no hay nadie más Y después de que los supero Me doy cuenta Que ese problema Me ayudó A ser mejor persona Obviamente no es enamorarnos De los problemas Y buscar problemas Donde uno los ve No Pero sí reconocer Que si queremos mejorar Tenemos que atravesar un camino Y ese camino No necesariamente va a ser de rosas Y que cuando se nos presente Una espina No podemos agarrarnos Con la espina Simplemente tenemos Que superar Ese momento Esa es la inteligencia social Y no es quitarnos Con la gente Esa es la inteligencia social Inteligencia comercial Saber que A mí no me gusta vender ¿A alguien le gusta vender? ¿A quién le gusta vender? A mí sí Muy bien Pues felicito Gran vocación ¿A quién le gusta comprar? Gran vocación también A todos los gusta comprar Yo hago esta ejercicio Si fuera de España Todo el mundo Los gusta comprar Uno va por la calle No voy a comprar No voy a comprar nada 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 Quiero unos guantes Los guantes para niñas Y no voy a comprar nada No voy a comprar nada Y uno termina comprando cualquier cosa Se mete uno en una panadería A comprar el pan del desayuno Y termina uno Con la galletica Con el dulce ¿Sí o no? Porque todos nos gustan comprar ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia comercial ¿Qué quiero comprar? ¿Qué necesito comprar? Cierto ¿Qué tiene? ¿Qué tengo yo? ¿Qué otra persona puede necesitar? ¿Cómo puedo ofrecer un producto A los que les gusta vender? Eso es inteligencia comercial Ahora bien ¿Y el liderazgo? Los que hemos pasado Por la universidad O por el colegio O por cualquier institución Sabemos que no hay una materia Como tal Que se llame liderazgo Todos los seres humanos Son líderes ¿Sabían ustedes eso? Todos somos líderes De niños Todos éramos súper líderes Armábamos cualquier tipo De travesura Y éramos líderes En esa travesura Tintín corre corre Pero no faltaba El primero que se iba timbrando Y el que ahora Estaba a la estrategia Y nos vamos por esta cuadra Y esta vecina No porque nos echa agua caliente Y tal ¿Jugar un Tintín corre corre? Sí Muy bien Pero resulta que uno va creciendo Y van pasando las exposiciones del colegio Y entonces en la exposición del colegio Uno sale Tímido Porque la primera vez Uno va a hablar de algo serio ¿Cuál es bien? Uno sale timido Y termina su exposición Y no falta que Ay no pues habla tan feo No pero eso Esto tiene que mover No huele tanto No huele tanto No huele tanto No por eso Esta cartelera tan fea No pudo ser algo Y uno se va Se va sintiendo como menos ¿No nota? Y entonces ya cuando uno Se le enfrenta Otra vez ya Después En la oficina Usted tiene que hablar De algún tema en la junta ¿Usted qué piensa? En la cartelera del colegio Habría que me dijeron Que yo estaba fea Que hablaba feo Y uno comienza a hablar Con un susto Y ya cuando terminó de hablar Ya No pasa nada Porque a un liderazgo Se lo matan en la calle Todos somos líderes Y eso es algo Que no lo debemos perder Pero es algo Que se recupera Cuando tú te levantas Todos los días Dicen a telefeo Soy un campeón ¿Sí o no? Ahora bien Los veo muy quietos ¿Estoy muy aburrido la llave? Ah bueno Me dicen Me dicen Eso sí Ahora sí Sigamos ¿Cómo desarrollar todo esto? Esto y es el 95% Esta sí es la parte importante El 95% De lo que nos dedicamos nosotros Es el ser ¿Sí o no? Ya se los expliqué Ese 95% radica En una capacitación Pero seria O sea Medular Como lo diría bien Así Al coco Casi que una cirugía Al coco Y dice Que tiene Libros 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 con títulos Como los siguientes ¿Cómo hacerse inolvidable? Las 21 cualidades De un libro Secretos de la mente Millonaria La magia del pensar En grande Espectacular ¿Cierto? ¿Será que cuando uno Se lee un libro Como la magia De pensar en grande Y me dicen Que pereza Será muy diferente Por la vida No Uno piensa en opciones Y no estoy diciendo Que esta sea la única Esto es un vehículo Vehículos hay muchos Pero esta es una muy buena Que encontramos nosotros Totalmente ética Y totalmente legal Yo particularmente Estoy enamorada Haciendo esto Porque esto me permite Conocer las sonrisas De mucha gente Que no sonreía Esto a mí me ha permitido Llegar a hogares De personas Que tal vez en la vida Hubiesen conocido Si no desarrollo Esta profesión Y lo hago Para arriba de mi trabajo ¿Saben que más Me permitió esto? Yo era una mujer Con una autoestima Muy chica Aunque mi estatura Es bastante grande Para lo digo Pero Cuando empecé A someterme A este sistema De objetivo Y empecé A entender Que como ser humano Yo tengo unos Unos dones Y unas capacidades Que si me los pusieron ahí Es porque Me están pagando Y que yo los tengo Que desarrollar Y que puedo compartir Con otras personas Un mensaje diferente A que usted Tenga que trabajar Porque llego tarde No Empezar a saber Cómo decirle las cosas A las personas Empezar a sentirme En la oficina Donde yo trabajo Diferente Empezar a sentir Que yo en la oficina Trabajo Obviamente yo no trabajo Por dinero ¿Cierto? Pero Les va a parecer Esto irónico Y es que últimamente Y se los digo De corazón Soy totalmente sincera Últimamente he sentido Que yo he asistido A la oficina Más por aprender Que por dinero Porque gracias a Dios Este proyecto Ya me empezó A sufrir el dinero Pero voy Porque estoy en este momento Desarrollando algo diferente Yo hace dos años Entré Como auxiliar administrativo En una oficina A mí me pedían En el tinto Y les cuento Yo odiaba eso ¿Sabes cómo me tallaba? Y es a mí Yo antes de eso Porque pasé Con una crisis Antes de eso Trabajaba en una aseguradora Era analista De seguros Y me ganaba Y llegara Patricia un cafecito A mí me tallaba A mí Patricia Jona Me tallaba Y me encontré Con un libro Que se los recomiendo A cualquiera Que está acá en la sala Que se llama El líder Que no tenía acá Y ese libro Me empezó a enseñar Que cuando uno hace Las cosas más por gusto Que porque le tocan La vida funciona De una mejor manera Y entonces entendí Que a mí lo que no me gustaba No era hacer café A mí lo que no me gustaba Era que me pidieran el tinto Entonces yo llegaba A la oficina A hacer el café Era lo primero que hacía Y cuando llegaban Mis compañeros Les ofrecía el café Y se sentía diferente Porque ya no me lo pedía Yo ya lo ofrecía No me decían Por favor Archígame esta carta No, yo ya sabía Que me encargó La carta Porque era mi responsabilidad Y era lo que yo quería hacer Y con eso Con esa actitud Logré que el dueño De la empresa Donde yo trabajo Se fijara en mi trabajo Y hoy en día Soy asistente De gerencia Para el ramo De proyectos Y estoy aprendiendo Del dueño De la empresa Cómo se construye Un proyecto de vivienda Y para mí Eso es una bendición Porque estoy aprendiendo Lo nuevo Pero en este momento Les juro que descubrí Que lo estoy haciendo Más por amor Por gusto Por salir adelante Y porque me reté A hacerlo bien Que porque yo necesite La plata que me están Parando Y eso para mí Es una gran gracia Ahora mismo Gracias Este sistema educativo Aparte de libros Tiene audios Audios de gente Con resultados Profesores Que han pasado un camino Y que nos están enseñando Cómo pasaron Esos obstáculos No para quitarnos Los obstáculos Porque acuérdense Que uno tiene que saber Cómo atravesar El obstáculo No ir de frente Y llorar por la vida Pero estos profesores Nos enseñan día a día Cómo hacer Las cosas Bien Juntas de negocios Espacios como este Donde invitan a alguien A compartir Lo que ha hecho Este proyecto De vida En su vida Vamos a darlo en dancia Este proyecto En su vida Y se les juro A mí Me cambió El foco Si yo hubiese seguido Como iba Yo creo que en este momento Yo seguiría No sé No sé Ni qué estaría haciendo En ese momento Porque les juro Que tenían una crisis emocional Severa Severísima Y tengo una hija Por levantar Mi hija tiene nueve Y creo que en este momento De las cosas que le he tratado De enseñar a Ana Sofía Es a ser valiente A no llorar A que vaya al colegio Mamá Es que la niña me dice Que no me caigo bien No pasa nada Sonríe No hables mal No hables mal De tu profesora No hables mal No hables mal De tus compañeritas Y eso A la larga Es una semilla Que yo le estoy sembrando A esa niña En el corazón Porque yo sé Porque yo sé que ella Cuando sea grande Y vaya a querer Hablar mal de otros Se va a acordar De una mamá Canzona Que le decía Es que si tú estás Hablando mal de otros Te expones A que los otros Hablen mal de ti Porque todo lo que uno da Lo recibe Y cuando uno empieza A apoyarse En ese sistema Empieza a entender Lo que son Las leyes Los principios Los valores Uno ya no tiene que cascar A los niños Para que aprendan Les juro Yo a Sofía No le he cascado Más una vez ¿Sí o no? Que le decían No No tengo necesidad Porque Muchas veces A mi mamá Me dio mucho cuente Por groser y contestar Y Entendí ahora de grande Que ese cuente Me lo dio No porque mi mamá Fuera mala Y maltratadora Sino porque Había un punto En ella Que no sabía Cómo explicarme De una manera En que yo entendiera Que yo tenía Que hacer las cosas Diferentes Y que la manera Que ella tenía Que hacer Era castigarme Para generar Un recuerdo En mí Y que yo me acordara Escucha Yo no puedo decir eso Porque mi mamá Me veía ¿Les ha pasado? Que uno de pronto Está diciendo una cosa Y uno se acuerda Y yo me acuerdo Que mi mamá Que estaba por esto Y uno aprendió Porque a uno Le tocó así Pero qué rico Que seamos nosotros Los que estemos enseñando A los niños De una manera diferente Y que el niño Cuando esté grande Diga Yo me acuerdo Que mi mamá Conmigo hablaba De algo que se llamaba Leyes Y una ley Que se llama La siembra y la cosecha Y que si yo le pegaba A alguien Estaba exponiéndome A que alguien Le pegaba a mí Chévere, ¿cierto? La misma enseñanza Diferentes recuerdos Eso es lo que hace Un sistema educativo potente Juntos con negocios Seminarios Ustedes tienen Un seminario espectacular El 18 de marzo A este hombre Lo conozco yo Lo admiro Y lo respeto Miguel Cable Es un caso De vida excepcional El tipo era De la calle No vivía en la calle No Trabajaba en la calle Pintando Es un pintor increíble Tiene un arte Que ustedes no se imaginan Es capaz de ser El retrato De cualquiera de ustedes Es un arte Impresionante Y el tipo Le contó Otro gran amigo De nosotros Del negocio El tipo no tenía un peso Y él lo dice Pero él se enamoró De esto Él se enamoró Del sistema educativo Él vio Que había otra posibilidad De llevar su vida Y empezó a creer Que es el primer paso Que uno tiene que tener Y empezó a asistir A eventos como este E ir a seminarios E ir a convenciones Y esa creencia En el mismo Salió Y dejó de pintar Dibujitos en la calle Y hoy día Hace las cosas Más increíbles Del mundo Y pinta Cuando le da la gana Como le da la gana Y para quien le da la gana Porque lo hace Porque su pasión Ya no lo hace Porque necesita Plata Y cuando uno Hace las cosas Por pasión Y por gusto Tiene un resultado Totalmente diferente Eso es lo que hace Un sistema educativo Como este Así que los invito 18 de marzo No se lo pueden perder Milla el cambio Es imperdible Lleven muchísima gente Porque hay mucha gente Con falta de esperanza Que hace falta Escuchar una historia De vida Como la de Linger Sigamos Hace mucho mucho tiempo Más o menos El 9 de noviembre De 1959 Existieron A este par de personajes Que le llaman Rick Javos Y Jay Van Ater Se les ocurrió Una idea maravillosa Como el equipo La compañía De la que le sea Amor en este momento Se llama Amor Y cuando uno Va por la calle Y a alguien Le habla de Amor ¿Qué se imagina la gente? Ya sabemos ¿Qué se imagina? Vender A vender Jabones A halogos Puerta a puerta Intensos ¿Cierto? Amor es mucho más que eso Esta es la infraestructura Que tiene Amor Eso es lo que es Amor Amor nos ofrece a nosotros Una sociedad Nosotros no somos Empleados de Amor Somos socios Tenemos un socio Un buen amigo Que se llama Amor Y a los presta Toda esta infraestructura Nos presta su personal Porque si tiene empleados Nos presta todo Su desarrollo tecnológico Dentro de las personas Que les ayudan a ellos Con todo el tema De desarrollo Y investigación Están tres premios Nobel O sea que Esto no es cualquier cosa Esto es toda una ciudad Así que un pueblito Entre una ciudad Se llama Adamicia Y allí es donde operamos Aparte de eso Tiene ranchos Donde siembra Las frutas Y las verduras Con las que hacen Todos los productos De los grandes Tiene todo un centro Investigativo ¿Será que la gente En la calle Se imagina Que Amor Y es esto? No Los productos Son nuestros No maquilamos Es decir No le pedimos A otro Que nos lo haga Nosotros lo vendemos Todo lo hacemos Nosotros Lo desarrollamos Nosotros Tiene su propia Contabilidad Tiene su propia Constructura Tiene su propio Sistema de distribución O sea que Usted no se tiene Que encartar Con un hueco En cajas en la casa Mirando como es Que vas a construir Usted tiene que hacer Esto de manera Inteligente Y para hacer esto De manera inteligente Tiene que cambiar La mentalidad Y para cambiar La mentalidad Tiene que someterse Un sistema educativo Y para Si lo entiendes Todo tiene Un inicio Ahora Sigamos Se me apuntó La guito Si lo quieren ver Lo quieren ver ¿Vamos acá ¿Vamos acá? Vamos a poner ¿Vamos acá? Dote Vox Es el hijo de De Vick Vox Es el presidente De la cámara de comercio De Estados Unidos Es un poquitico Más grande Que la cámara de comercio De la familia Y la demás Un poquitico El tipo Si está allí Es por algo si está allí, si le permitieron estar allí sabiendo que es el cofundador del hijo y el cofundador de este negocio no es porque esto sea algo ilegal porque les cuento que hay leyes que protegen a los consumidores y a las personas que hacemos este negocio para no caer en el tema de pirámides y otras cosas a ver las figuras geométricas que no vamos a hablar en este momento pero hay una ley y esa ley se llama la ley Amway ¿lo sabían? hay una ley que se llama la ley Amway que le hicieron en la Cámara de Comercio de Estados Unidos y que de allí es donde protege a todos los seres humanos de figuras geométricas extrañas porque Amway demostró que es una compañía 100% legal y 100% ética y que permite el ingreso de cualquier persona no importa el punto donde estés puedes estar en cualquier punto lo puedes hacer ahora libertad financiera, sigamos no necesitas no necesitas infraestructura y el capital es mínimo ya existe un sistema que funciona y funciona bien ¿funciona o no funciona? sí ok, listo no necesitas inventarios en tu casa ni en tu oficina ni contratar personal no lo necesitas no lo necesitas ahora bien cuenta siempre con el apoyo de tu equipo ustedes eran un equipo increíble increíble yo colaboro con el tema logístico de las convenciones y para nosotros es un orgullo ver llegar a Pasto que gente y me perdono la expresión si soy grosera pero que gente tan berraga y tan bonita son los primeros que llegan a la convención y se la gozan toda una gente increíble con un talento con un amor con un don de gentes que uno dice wow que envidia yo quiero ser de Pasto que bueno bienvenida 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 bien descomprometidos creo que les acabo de hablar tú decides que tiempo invertir en el equipo de nosotros hay un médico ese médico trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días y está matado con este negocio porque este negocio le dio una esperanza él tiene un hijo de un año y él antes de conocer ese negocio pensó que era su hijo lo iba a ver crecer que imagina horizontal es decir que cuando llegara a la casa estaba dormida cuando se iba a la casa estaba dormida y no ya con eso tiene una visión distinta ama su medicina y planea hacerla por el resto de su vida pero con eso tiene una manera diferente ¿se me entienden? ya puede hacerla porque le gusta e invertir el tiempo que le quiera y no tiene que esclavizarse todo un día en algo que le posiblemente le puede estar impidiendo a su hijo ¿sí o no? ahora bien serás dueño de tu propio negocio es el modo más importante y lograrás un ingreso residual y libertad financiera ya de eso hablamos sigamos tipos de resultados hay un supermercado vamos a extender esto hay un supermercado vamos a darle y en ese supermercado hay cuatro cajas registradoras entran al supermercado vamos a imaginarnos que entramos a un supermercado hay cuatro cajas registradoras ustedes llegan mercan lo que tienen que mercar van a pagar en la primera cama a ustedes les dicen pero usted puede comprar una franquicia acá puede comprar un un registro en este supermercado y se puede ahorrar el 25% del mercado ¿chévere? sí chévere ok listo listo yo pago aquí pero entonces llega un señor a pagar por el otro lado y esa caja de allá ¿para qué es? ah no lo que pasa es que esa señora ya paga pero también él puede recomendar entonces él genera unos ingresos adicionales ajá pues yo me lo pago allá me lo pago allá y entonces llega la caja 2 y viene una caja 3 y en esa caja 3 ¿qué es esa caja 3? ¿qué es esta locura? entonces en esa caja 3 le dicen no lo que pasa es que usted puede desarrollar este negocio de manera profesional llega un punto en el que se ahorra la plata del mercado y ya tiene ingresos residuales ah buenísimo o sea no pago eso pero en el mercado ¿y por qué me pagan? súper chévere entonces mejor me voy para esa caja y en esa caja encuentro una cuarta caja y entonces en la cuarta caja ¿y qué es esa caja tan loca? no lo que pasa es que acá pueden viajar pueden dar a conocer este negocio a lo largo del mundo y por eso también pueden tener ingresos wow entonces ¿con quién creen ustedes? ¿en qué caja pagaría? en la cuarta ¿en la cuarta? fantástico ese es muy bien ahora sigamos ya para cerrar por fin por fin ya para cerrar les voy a contar una historia no es una historia es algo de lo que me enteré hay un ensayo de laboratorio un experimento que hicieron hace poco con unas raras en ese experimento lo primero que hicieron fue meter a una rana en agua caliente la ranita sintió el agua caliente y saltó aquí no puede y saltó y saltó pero entonces cogieron una olla y la pusieron en una estupa y metieron a la ranita en agua fría y ya luego de estar la ranita en agua fría prendieron el fondo y la ranita se quedó y se quedó allí y la temperatura iba subiendo y la ranita estaba incómoda rico que chévere cambió la temperatura y subía y subía la temperatura y el agua llegó a punto de ebullición y la ranita se murió no se dio cuenta se murió muchas veces nosotros estamos en una posición donde el agua está fría pero el agua se va poniendo tibia y ay ya no me está cansando pero pues seguimos así y se va poniendo un poquito más caliente ya tengo problemas como con la gente esto está como raro pero seguimos como vamos es que tenemos que cambiar no tenemos que cambiar nada y resulta que en cualquier momento y no sabemos en cuál el agua donde estamos llega a punto de ebullición la pregunta es analizando tu vida hoy en qué punto de ebullición está tu agua en qué temperatura estás lo han pensado les dejo esa carrera los quiero muchísimo muchísimas 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 gracias gracias